y nos está acompañando uno de los sí sí no él es él ya no es santana moscú es el nombre de reggaetonero bienvenido aquí está antana moscú por favor el profesor como me le va bueno chiqui un chiqui pun caminando en el río la señora zapa fue la que me contó que venga el sapo que venga yo que yo lo peino con la mitad pero está usted en reggaetonero pero fácil aprenderse de esta coreografía por supuesto clarita no está muy clara y a ver quiero ante todo el que me va a preguntar porque usted y eso creo que todo el mundo tiene esa inquietud se bajó los pantalones en el congreso y mostró su instruido con respeto poco el mercado trasero es bueno lo que quería demostrar ahí si la gente vio es a ver usted que vio en la fotografía usted vio un miembro no un miembro del congreso y mostrando a medio no yo sólo tengo un miembro bueno a ver yo ustedes vieron un miembro en mostrando la izquierda la derecha y el centro eso es verdad eso sí claramente ahí se pudo ver claro se pudieron dar cuenta que conmigo más blanco no se puede también se vio que no tengo rabo de paja y que no estoy untado de nada como le va con esta nueva etapa de hombre urbano de hombre a ver en el guionero en estos momentos ciclorrotescos mega bibliotecarios y demás y quiero decirle que uy si quiere le muestro el delito no le muestro el delito les prometo que yo no vuelvo a quitarme los pantalones verdad porque peñalosa dijo hueco que yo he destapado hueco que voy tapando bueno me estoy dedicando a promover en la consulta la consulta médica que nada que me dan cita muy bien el alcalde actual de la ciudad de bogotá también tiene cosas que decir tiene mucho que decir nuestro alcalde enrique peñalosa alcalde buenos días buenos días alcalde como me le va a a ver todos dicen que yo soy hijo de papi y mami no yo no lo veo tan así no no cuando voy por la calle no me dicen que soy de papi y mami bueno a la gente me está pidiendo el trimilenio de metro no metro no metro elevado yo creo que le voy a dar es trimilenio de dos pisos para quedar con la inseguridad que por ejemplo la gente me está diciendo por ejemplo qué va a hacer con la inseguridad por ejemplo el robo de los celulares a la gente que pillemos robando celulares no le vamos a dar cárcel no entonces algo mucho peor que paguen el plan de la víctima con eso los condenamos que paguen el plan de salud el plan de salud y que sigan pagando las cuotas por ejemplo marce la gente del trancón en bogotá eso es falso mire por ejemplo yo vengo desde chía en hora pico de chía a la alcaldía de bogotá yo me muero 10 minutos 10 minutos en mi helicóptero y que vamos a hacer con los huecos porque es que también estallando ya bueno está cayendo con los huecos bueno vamos a ver la basura y lo macho en los huecos y quedan todos tapados pero también quiero decir ideas futuristas por ejemplo si ustedes en los semáforos en los semáforos cuando se estaciona en su BMW se estaciona y llegan esos manes a pedirle monedas así oliendo feo y todo entonces te quedas a esos que llaman supuestamente desechables no hombre de calle es cierto que les vamos a dar lo vamos a perfumar a todos a todos los vamos a perfumar para que la policía los pueda coger en fragancia muy bien muy bien a ver a mí me han dicho marihuanero pero es mentira yo los perdono yo los perdono me han dicho borracho yo los perdono me han dicho ladrón yo los perdono pero lo que si no les puedo perdonar es que digan que yo soy el papá de pa colombia ha sido vicepresidente de colombia y hoy está feliz porque su candidato ahora es el presidente estamos hablando de angelino no no de pachito ah de pachito pachito santo bueno si pachito santo también ha llegado el pachito santo el pachito santo es irreverente de los santos oiga ahí si ahí me lo vi guarito y pachito que pachito que iba para la calera y le tocó desviarse la terraza de bravísimo que pasó pachito bienvenido bueno me siento muy contentísimo de estar aquí y emocionadísimo porque me voy para Disney yo soy el embajador en Disney ah lo nombraron embajador en Disney me nombraron embajador en Disney y voy a ser alcalde de la ciudad de hierro donde se ha sentido mejor en la vicepresidencia o haciendo oposición al gobierno que salió no en la vicepresidencia me sentí muy bien porque cuando yo me bueno Alvarito me ponía a hacer planitas ahí yo la pasaba ahí no es de chévere eso la pasaba arriba y pues después de que yo sea embajador y como yo voy a coger mucha experiencia voy a lanzar mi voy a ser presidente de colombia ¿qué? ¿pero para cuándo? yo soy el próximo que diga el próximo que diga a Edo y dice así la canción dice así Pacho es un candidato que va a ser alcalde y como buen alcalde también va a ser presidente Uribe me va a apoyar porque él es mi amigo no lo voy a traicionar como hizo mi primo todo cuidado no quiero dejar ir a Pachito no quiero dejar ir a Pachito porque Pachito es un personaje importantísimo Pachito ¿cómo ve usted al nuevo presidente? porque es un niño también tiene 41 añitos 41 años estos niños no pues yo estoy esperando a ver cuando me llamo para empezar a jugar Nintendo entre los dos ay vamos a jugar juntos que delicia y él es lo más de chévere bueno no le hemos aprendido a imitar porque todavía no le hemos escuchado la voz eso es verdad muy bien Vélez sí, sí, pero venga para acá porque este señor causa polémica él sabe de deportes pero tiene una manera rara de decirlo diferente, picante, con un tono es que casi no le gusta nada especial sí, sí no le gusta, no le gusta no le gusta no, 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 no me gusta no me gusta y estoy bravísimo, bravísimo ¿por qué señor? ¿cómo me lo va? bienvenido por el papelón que hicimos nada más y nada menos en el mundial de fútbol ¿le parece? ver por ejemplo un Luka Modric jugando 780 minutos y ver un Quinterito solo para que juegue 30 minutos increíble 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 ¿qué opina usted del profesor Peque hermano? ¿a usted le gusta? ¿quiere la continuidad del profesor? sí, que puede continuar dirigiendo a la selección argentina sin ningún problema ¿le gustaría mejor que trajera al profe Osorio? al profe Osorio por supuesto porque él es un matemático como yo y seguramente va a entender la estrategia si quiere ganar la selección Colombia debe jugar con el número 3-4-3 si cogemos ese número 3-4-3 y lo convertimos en un número natural 3-4-3 contra el otro equipo que juegue 3-4-3 nos da 343 si lo restamos entre los dos nos da cero lo que me permite pronosticar un empate 2-4-3-3-4-5-4-1 ¿no es lo que kami؟ Gracias.